En Acapulco ha surgido una nueva modalidad de estafa que intenta aprovecharse de los lugareños afectados por el huracán Otis. A través de redes sociales, una usuaria advirtió sobre un grupo de personas que, utilizando mensajes de WhatsApp, pretende engañar a los ciudadanos con un supuesto último pago relacionado con los apoyos económicos otorgados tras el desastre natural. El huracán Otis impactó el municipio de Acapulco el 25 de octubre de 2023, dejando a su paso graves daños en viviendas e instalaciones públicas y privadas. En respuesta a la emergencia, el gobierno federal, mediante la Secretaría de Bienestar, implementó un programa de apoyos económicos para los afectados. Sin embargo, casi un año después de la tragedia, se reportan intentos de fraude utilizando la promesa de un pago adicional. Una usuaria de Facebook denunció que su madre fue contactada por un número registrado en WhatsApp como Banco de México, donde le solicitaron un depósito de 500 pesos en Oxxo para liberar el supuesto último pago del apoyo. Los estafadores, que conocían el nombre completo de la señora, enviaron un mensaje que incluía un cintillo de la Secretaría de Bienestar, junto con los datos de la mujer, buscando dar credibilidad a la solicitud. Afortunadamente, la familia detectó el fraude y decidió no realizar el depósito, alertando a otros usuarios sobre esta estafa. La publicación en Facebook incluye una foto del mensaje enviado por los delincuentes y sirve como advertencia para que la población no caiga en este tipo de trampas. El pasado mes de febrero, la Secretaría de Bienestar informó que los pagos y apoyos a los damnificados habían concluido. El pasado mes de febrero, la Secretaría de Bienestar informó que los pagos y apoyos a las